Amigos de México Expo, lo prometido es de hoy, ya estamos en la monumental plaza de todos, así es, ¿qué se está haciendo aquí? No hay ninguna corrida, no hay ningún torero, lo que pasa es que todos los aficionados a la música grúpera están dándose cita aquí porque es el masivo del 94.7, la Super G, ¿qué les parece si vamos a ver a qué nos encontramos, cómo está el ambiente y sobre todo a los afortunados de la zona gigante? Agárrense que ya llegó la malquerida ¡Vámonos! 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 Esperamos verte próximamente, no te nos alejes tanto de Zacatecas, algo que quieras agradecer Nada, que de verdad me los llevo en el alma, gracias por tan bonito recibimiento, por sus aplausos, su cariño, los amo, gracias ¡Gracias Mariana, vámonos!